... Muy buenos días, ¿qué tan llevan esta mañana de martes 9 de agosto? Nosotros pues seguimos con ganas de seguir contándoles y acercándoles... ...pues más temas de actualidad en esta jornada de 9 de agosto, como decíamos... ...bueno, vamos ahora a arrancar nuevo tramo del mirador en esta mañana... ...y vamos ahora a poner nuestra mirada y lo ha adelantado nuestra compañera Manoli... ...leemos hace tan solo unos minutos a nuestros pantanos... ...a los embalses de la provincia de Cádiz que se encuentran en estos momentos... ...por debajo del 30% de su capacidad, la ausencia de lluvias como saben... ...y las altas temperaturas están causando importante impacto y factura... ...pasando factura en nuestra provincia, también en otros municipios de Andalucía... ...y en otras regiones también de nuestro país, en este caso... ...lo que está provocando también que se estén imponiendo algunas restricciones... ...para el consumo de agua, bueno, evidentemente la preocupación es generalizada... ...pero hay que decir que aquí en Cádiz, en este caso, parece que de momento... ...nos estamos librando de esas restricciones. Vamos a ponernos, antes de saludar a nuestro invitado, un poco al día... ...de lo que está ocurriendo en estos momentos en los embalses gaditanos... ...con esta información que vamos a compartir con vosotros... ...de nuestro compañero Miguel Velasco. Los embalses de la provincia se encuentran actualmente al 28% de su capacidad... ...un nivel que representa una caída del 3% respecto a los valores... ...que se tenían al inicio del mes y de un 7% menos... ...en comparación a los niveles que se registraban el año pasado. El del Guadalcacín es el que cuenta con mayor agua embalsada... ...con unos 243 hectómetros cúbicos... ...que supone algo menos del 33% de su capacidad. Una situación derivada de la sequía que comienza a ser altamente preocupante... ...a nivel general, aunque algo menos en Cádiz. En este sentido, la presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández... ...ha precisado que actualmente Cádiz no se encuentra en nivel de sequía... ...aunque sí se debe tomar conciencia de la situación... ...y de hacer un uso responsable de este bien escaso. Cádiz no está en situación de sequía ahora mismo... ...lo cual no significa que no tengamos que ser respetuosos. El agua es, y me lo habéis escuchado decir muchas veces, un bien escaso... ...y que independientemente de que estemos o no en momentos de sequía... ...hay que tomar medidas y hay que ser respetuosos. Es decir, las medidas contra la sequía se tienen que tomar... ...cuando no hay sequía, si me permitís. Preguntada por la posibilidad de establecer cortes... ...en el suministro de agua de fuentes y duchas públicas... ...como ha ocurrido en otros municipios costeros de Andalucía... ...ha descartado por ahora la adopción de esta medida. Es cierto que ya hay zonas donde está habiendo restricciones... ...en algunas zonas de Andalucía, con bastantes horas de restricciones... ...y por otra parte, ahora mismo no estamos en ese escenario. Ana Fernández ha recordado además que Aguas de Cádiz... ...tiene aprobado un plan de sequía desde hace unos años... ...que se aplicaría llegado el caso de necesidad. No obstante, y como medida preventiva... ...ha anunciado un plan de iniciativas de concienciación ciudadana... ...que se pondrá en marcha al inicio del próximo curso. Llevamos trabajando todo el verano para presentaros a principios de curso... ...a principios de septiembre posiblemente... ...con una iniciativa que va encaminada a eso. Creemos que ahora mismo la filosofía que se está defendiendo... ...desde la nueva cultura del agua, desde AEOPA... ...desde todas las empresas de gestión pública... ...es que el agua es un bien escaso... ...vamos a un escenario de menos lluvia... ...y de embalses más vacíos... ...y que hay que ser respetuosos y comedidos con el agua... ...independientemente de que estemos en una situación de sequía o no. Pero insisto, Cádiz no está en situación de sequía... ...el embalse tiene agua suficiente... ...vamos a tener un invierno sin restricciones de agua... ...pero sí que hay que ser prudente... ...y ya os digo, a mediados de septiembre posiblemente... ...presentemos ya una iniciativa en esa línea. Bueno, sobre la situación de los embalses... ...queremos hablarles esta mañana, como decíamos y lo vamos a hacer... ...hemos invitado en este caso en el programa de hoy... ...al coordinador del área de agua de ecologistas en Acción de Andalucía... ...el es Antonio Amarillo, le damos la bienvenida... ...nos atiende amablemente en este caso de manera telemática... ...Antonio, muy buenos días, bienvenido a este programa... ...¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos para hablar de este importante asunto... ...primera pregunta que me gustaría lanzarte... ...es si debemos preocuparnos aquí en Cádiz... ...y cuál es la situación actual de los embalses gaditanos... ...en estos momentos, Antonio. Pues la situación es para preocuparse... ...porque si bien el régimen de precipitaciones... ...en los últimos años está por debajo de la media... ...hay que distinguir entre un fenómeno natural... ...que es consustancial nuestro clima mediterráneo... ...como son las sequías... ...cada cierto tiempo pues se presentan periodos... ...donde la precipitación disminuye... ...y hace que haya menos agua disponible... ...pero hay que diferenciar el otro concepto... ...que es la sequía estructural... ...que es el agua disponible para los distintos usos... ...y esto es lo que verdaderamente luego causa problemas... ...porque no hay agua suficiente... ...para satisfacer todas las demandas previstas... ...en la planificación hidrológica. ...hoy en día... ...pues podemos saber a tiempo real... ...a las personas que en estos momentos nos estén sintonizando... ...pueden consultar a través de la página web embalses.net... ...la situación a tiempo real de los embalses... ...tengo aquí los datos que los estuve mirando ayer... ...ahora mismo en la provincia de Cádiz... ...pues existen como dos grandes demarcaciones hidrográficas... ...por una parte está el Guadalete y Barbate... ...que es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma... ...y también de competencia exclusiva... ...la demarcación hidrográfica de las cuercas mediterráneas... ...que abarca la zona de campo de Gibraltar... ...pues en la primera, en el Guadalete y Barbate... ...ahora mismo el agua embalsada actualmente está en el 28%... ...del total del volumen disponible de los embalses. ...hay distintos embalses... ...hace 10 años este mismo porcentaje estaba en el 61%... ...o sea que la media, digamos... ...y el año pasado a esta altura estaba en poco más del 36%... ...o sea, había una disminución clara... ...propiciada porque tenemos... ...ha caído mucha menos lluvia... ...pero que también está asociada a una mayor intensificación... ...de los distintos usos... ...que está haciendo pues que haya todavía menos agua disponible. De los embalses que hay en la cuenca del Guadalete Barbate... ...pues el de mayor capacidad que es el de Hualcacín... ...que tiene 800 hectómetros cúbicos... ...está ahora mismo al 30%. El que más preocupa es el de Barbate... ...que está en un 17% y el de Borno... ...que está en un 14% respecto a la capacidad de embalse... ...que tiene esta infraestructura. Y respecto a las cuencas mediterráneas... ...pues tenemos que de los dos embalses que hay en la zona de Campos Gibraltar... ...que es Charco Redondo, en los barrios... ...tiene una capacidad de 82 hectómetros cúbicos... ...y en 2022, a fecha de ayer 8 de agosto... ...que estaba al 41% y el embalse de Guadalajara... ...que en Castellar de la Frontera... ...con capacidad para 88 hectómetros cúbicos... ...estaba justo a la mitad, al 50%. Entonces, es una situación que empieza a preocupar... ...porque, si bien solo en la zona de Campos Gibraltar... ...ha habido problemas de abastecimiento... ...y de hecho, en octubre del año pasado... ...se aprobó, la Junta de Andalucía aprobó el plan... ...o declaró la emergencia por sequía en esa zona... ...todavía no se están produciendo grandes restricciones... ...como sí está ocurriendo ya en muchas provincias andaluzas... ...desde la provincia de Jaén, Málaga... ...hay municipios que tienen cortes de agua... ...la provincia de Sevilla, la sierra de Huelva... ...la sierra de Córdoba, que está en el tronco del Guadalquivir... ...y es una situación que está produciendo sozobra... ...a muchos vecinos, que se ven como durante varias horas... ...a lo largo del día, pues se ven privados... ...de un uso tan esencial para la vida cotidiana... ...como es el recurso de agua... ...teniendo en cuenta que la propia ley establece... ...en el orden de prioridad, como el primer consumo... ...que se debe garantizar es el consumo urbano. Bueno, nos has comentado esos datos, ¿no?, reales, ¿no?... ...con fecha de, en este caso, 8 de agosto... ...que ponen de manifiesto, que hacen presagiar también... ...teniendo en cuenta los datos, las cifras... ...respecto al año pasado, en el mismo periodo... ...que esta reserva de los embalses gaditanos... ...en los pantanos gaditanos, no van a ir mejorando, ¿no?... ...al parecer, con respecto a los próximos años, en este caso, ¿no, Antonio? Bueno, eso dependerá desde que empiece de nuevo... ...un ciclo lluvioso en los próximos meses... ...que las predicciones no apuntan en ese sentido... ...y tampoco las propias predicciones... ...que se establecen en los planes de cuenca. Hay que tener en cuenta que la, digamos, que la gestión del recurso... ...se basa en un documento que tiene una vigencia de seis años... ...que se revisa justo al tercero de entrada en vigor... ...y que son los planes hidrológicos de cuenca. En estos planes, pues, se establecen... ...cuáles son los distintos usos, qué agua hay disponible... ...qué agua hay que dejar para caudales ambientales... ...cuáles son los... ...la... ...distintos espacios protegidos que dependen del tipo de agua... ...qué medidas hay que realizar... ...qué objetivos hay que cumplir... ...teniendo en cuenta que el año 2027... ...es el último horizonte temporal... ...que establece la Directiva Marco de Agua... ...que es para los que estamos trabajando... ...en cuestiones de agua como nuestra constitución. Es ahí donde se tienen que cumplir los objetivos... ...y difícilmente se van a cumplir... ...si seguimos gestionando el recurso... ...como si estuviéramos en abundancia... ...y permitiendo que se siga sobreexplotando... ...teniendo en cuenta que... ...hay muchos intereses en juego... ...y que el primer consumo que, como he dicho... ...se debe garantizar es el consumo humano... ...porque está establecido así por ley... ...y también en el orden de preferencia... ...en la planificación hidrológica. Bueno, has comentado que los embalses... ...digamos que están en mayor alerta, ¿no?... ...por esa escasez de reserva de agua... ...Barbate, si no he escuchado mal... ...y borros, ¿no Antonio? Sí, son los dos ahora mismo embalses... ...dentro de la cuenca del Guadalete y Barbate... ...que están a menor porcentaje de agua embalsada... ...respecto a la capacidad. Bueno, estamos viendo imágenes del 2019... ...del 2019, o sea que hay que ser también positivo... ...y esperemos que algún día podamos ver también... ...imágenes, ¿no?... ...como las que estamos viendo ahora mismo en pantalla... ...de esos embalses con esa capacidad... ...superando ese nivel de capacidad... ...esperemos que muy pronto... ...podamos ver imágenes como estas, Antonio. Pues, lo que pasa es que yo cada vez que veo... ...muchas veces estas imágenes... ...siempre se traslada... ...a gran parte de la opinión... ...se traslada la... ...cuando se ven estas imágenes... ...los ciudadanos piensan que se está tirando el agua al mar... ...ese concepto que nosotros pues renegamos... ...porque el agua no es que se tire... ...sino que el agua tiene que cumplir una función esencial... ...tiene que discurrir por los cauces... ...porque así está establecido por ley... ...que tiene que tener un caudal ecológico... ...el agua tiene que llegar y arrastrar los nutrientes... ...y llegar a la desembocadura... ...porque si no, de esa forma... ...nunca podría... ...no existiría la piscifactoría... ...y no existiría pues esa economía ligada a la industria de los peces... ...y eso sería inviable... ...eso es digamos un concepto que desde las organizaciones ambientales... ...y de otras organizaciones sociales... ...estamos intentando hacer pedagogía... ...porque es muy común... ...que cada vez que hay fenómenos de este tipo... ...cada vez que hay lluvias soberanciales... ...siempre pues salgan voces... ...reclamando que se construyan infraestructuras... ...que eviten que ese agua se pierda... ...y eso es una tarea que requiere de un largo proceso pedagógico... ...para cambiar conceptos que están íntimemente ligados... ...a nuestra cultura adquirida durante muchos años... ...además que tiene una legitimidad social... ...que hacen complicado revertir ese pensamiento que tenemos... ...de que el agua se tira al mar... ...el agua no se tira... ...el agua cumple una función esencial... ...y hay espacios protegidos que dependen del agua... ...y el agua tiene que discurrir por ello... ...y el agua nunca se tira... ...sino que cumple a lo largo de su ciclo... ...funciones esenciales. Bueno, queda claro ese mensaje Antonio... ...la realidad, lo cierto es que Andalucía... ...estamos en una de las comunidades más afectadas... ...por esta sequía junto a Cataluña... ...tengo aquí Galicia... ...como has dicho en algunos municipios de la costa... ...en Málaga por ejemplo se están imponiendo... ...¿no?, algunas restricciones preventivas... ...para garantizar ese abastecimiento de agua... ...para el consumo humano... ...me gustaría preguntarte de qué consecuencias... ...estamos hablando a medio y largo plazo, Antonio. Bueno, pues estamos hablando de municipios... ...que se están viendo privados de un uso... ...totalmente esencial y que además es... ...la propia es un derecho humano... ...y la propia Naciones Unidas establece... ...que a nadie se le puede privar de un uso esencial... ...para las labores cotidianas que realiza en su vida diaria. Lo que sí hay que diferenciar es que... ...ahora mismo la situación de restricciones... ...que se están dando en muchas localidades andaluzas... ...tienen que ver más con pequeños municipios... ...que no están asociados a ningún gran consorcio de abastecimiento... ...y esto es así porque estos municipios... ...a pesar de que existían y estaban programadas... ...desde hace tiempo una serie de actuaciones... ...para mejorar desde las redes de abastecimiento... ...y las conexiones con infraestructura de regulación... ...para que se le garantizara el agua... ...pues resulta que estos municipios siguen... ...sin que estas infraestructuras se construyan... ...estamos hablando en algunos casos... ...donde hay pérdidas en las redes de distribución... ...de hasta el 50% del agua... ...estamos hablando de pequeños municipios... ...municipios rurares... ...donde son los que verdaderamente... ...fijan la población al territorio... ...y de este concepto que tanto se habla... ...de la España vaciada... ...pues son precisamente estos municipios... ...que están perdiendo población... ...porque tienen dificultades para acceder... ...a un recurso tan básico y esencial como es el agua... ...frente a esto... ...pues tenemos que por ejemplo señalar... ...el anuncio que recientemente ha hecho... ...el recién reelegido presidente... ...de nuestra comunidad autónoma... ...que anunció en el acto de investidura... ...que entre las prioridades del nuevo gobierno andaluz... ...sería la gestión del agua... ...y anunció algo que a nuestro juicio... ...es una irresponsabilidad... ...que es la eliminación del carón de mejora autonómico... ...que es un impuesto de carácter finalista... ...establecido en la ley de agua de Andalucía... ...del año 2010... ...y que todos los andaluces... ...lo pagamos en nuestro recibo del agua... ...desde mayo del 2011... ...y que inicialmente... ...era un impuesto... ...que estaba destinado exclusivamente... ...a sufragar las obras de saneamiento y depuración... ...porque a pesar de que son las entidades locales... ...las responsables del saneamiento y depuración... ...no tienen capacidad económica... ...para construir infraestructuras... ...que depuren las aguas fecales... ...que se producen en... ...entonces en el año 2010... ...la Junta de Andalucía... ...pues declaró 300 actuaciones de interés... ...que iban a sufragar con este canon... ...un canon que en los últimos datos... ...a 31 de diciembre del año 2020... ...se dice que se han recaudado... ...mil millones de euros... ...a razón de unos 140 millones de euros... ...el último año... ...y que en el primer presupuesto... ...del gobierno anterior de Andalucía... ...del año 2019... ...amplió el concepto de obras a sufragar... ...ampliándola a las infraestructuras completas... ...del ciclo del agua... ...en este caso también abastecimiento... ...entonces nosotros... ...viendo que ahora mismo... ...hay muchos municipios... ...que necesitan actuaciones urgentes... ...para garantizarle el agua... ...como se le está cortando... ...porque no tienen suficientes infraestructuras... ...para garantizar un suministro... ...que es un derecho humano... ...pues vemos una irresponsabilidad... ...el que se elimine durante un año este canon... ...que precisamente... ...ya no sólo es para infraestructura de curación... ...porque hay que recordar... ...que España... ...actualmente... ...la mayor multa que paga la Unión Europea... ...es precisamente por la falta de curadoras... ...si damos ese mensaje... ...de que vamos a dejar de cobrar... ...un impuesto... ...que precisamente es para sufragar... ...esa infraestructura... ...y para la infraestructura... ...que haya que hacer de urgencia... ...frente a municipios... ...que están actualmente... ...con problemas de restricción... ...el consumo durante varias horas... ...no es el mensaje más idóneo... ...de cara a cumplir y garantizar... ...el derecho humano a nuestros ciudadanos... ...y a nuestros habitantes aquí andaluces. Bueno, con este panorama Antonio... ...también es clave... ...que se pongan en marcha actividades... ...y campañas de concienciación... ...para que los ciudadanos... ...prestemos más atención a este tema... ...y hagamos un uso responsable del agua... ...¿de qué manera podemos entender mejor... ...el valor de este bien escaso... ...no, como decía también... ...la presidenta de Aguas de Cádiz... ...Ana Fernández. Por ejemplo, Aguas de Cádiz... ...es un ejemplo de... ...de la elaboración de lo que... ...se llaman los planes... ...especiales en situación de emergencia y sequía... ...yo por ejemplo, que vengo de la provincia de Sevilla... ...formo parte también de un órgano consultivo... ...en la empresa municipal de Aguas de Sevilla... ...que es el Observatorio del Agua... ...donde ya se están planteando... ...bueno, se han aprobado... ...son unos documentos... ...que con participación de todos los agentes sociales... ...de todos los agentes implicados... ...lo que viene a establecer luego es... ...en función de la situación que hay en cada instante... ...pues las actuaciones que hay que poner en marcha... ...para primero garantizar el agua a los vecinos... ...y después intentar buscar fuentes alternativas... ...planes de ahorro donde... ...en el último extremo y como última opción... ...estuviera el corte del suministro a la población... ...eso sería lo suyo... ...estos planes de especiales de emergencia contra la sequía... ...deberán ser aprobados... ...por todos los consorcios de agua... ...por todas las entidades supramunicipales... ...que suministren agua a determinados municipios... ...y lo tienen que aprobar... ...no sólo cuando llegan las épocas... ...donde hay menor precipitación... ...sino que lo suyo sería que estos planes se aprobaran... ...en épocas donde hubiera abundancia de agua... ...y no esperar a situaciones críticas para realizarlo... ...por ejemplo... ...te cuento el caso de donde yo estoy... ...en la empresa municipal de agua de Sevilla... ...que recientemente se ha aprobado una campaña... ...donde se pretende que el consumo humano... ...en los hogares baje de los actuales 112, 116 litros... ...por persona y día a 90... ...hay una campaña que se llama 90... ...reduce 90... ...donde se pretende que este sea el... ...digamos una campaña ciudadana... ...yo creo que los ciudadanos... ...están perfectamente concienciados... ...desde la sequía de los años... ...principios de los años 90... ...en Andalucía... ...donde a más de un millón de personas... ...en nuestra comunidad... ...se le cortó el recurso... ...durante varias horas... ...entendió que el agua era un problema... ...están bastante concienciados... ...de hecho... ...los consumos por litro y por persona... ...bajaron de cerca de 200... ...estamos ahora en 112, 114, 116 litros... ...pero el verdadero problema que tenemos... ...en nuestra región... ...es la expansión del regadío... ...que por ejemplo en la cuenca del Guadalquivir... ...está en el 87% del consumo total... ...las cuencas de la provincia de Cádiz... ...están en el 70%... ...es un sector que ha ido en expansión... ...en los últimos años... ...y que también se está apostando... ...por un tipo de cultivo... ...en régimen de intensividad... ...que además es totalmente dependiente de agua... ...estamos viendo cómo se están expandiendo cultivos... ...absolutamente grandes consumidores de agua... ...como los cultivos tropicales... ...ya en la provincia de Cádiz... ...esto es inasumible... ...en una cuenca nuestra... ...donde las sequías son fenómenos recurrentes... ...donde cada vez se sobre explota más el agua... ...no podemos seguir en este modelo... ...por eso nosotros... ...junto con otros colectivos... ...bajo una experiencia que consideramos... ...que no se está dando en ninguna parte del territorio español... ...como es la Mesa Social del Agua... ...donde no solo estamos entidades sociales y ecologistas... ...están sindicatos... ...están los operadores públicos de agua... ...incluso dos sindicatos agrarios... ...como COA y UPA... ...donde estamos trabajando conjuntamente... ...para hacer propuestas... ...en el sentido de que... ...la gestión del agua tiene que cambiar... ...no podemos seguir gestionando el agua... ...mediante una oferta ilimitada del recurso... ...el recurso es un recurso finito... ...y no podemos lanzar mensajes... ...donde hay que traer agua de donde sea... ...como sea para seguir... ...no solo con las actuales demandas... ...sino aumentarlas en un futuro... ...esto es inviable... ...y si no cambiamos nos lleva... ...irremediablemente un colapso hídrico... ...del cual estamos... ...llevamos varios años anunciándolo... ...y aquí o se toman medidas... ...en algunos casos serán medidas totalmente impopulares... ...pero que antes de que la situación sea... ...mayor... ...es peor y más traumática para la sociedad... ...hay que tomar medidas cuanto antes. Bueno, la situación en estos momentos... ...es que los embalses de gaditanos... ...se encuentran por debajo del 30% de su capacidad... ...a Antonio nos queda un verano por delante... ...y se prevé por ahora un invierno... ...sin restricciones de agua... ...en este caso como también lo ha señalado... ...hace un ratito que hemos escuchado... ...a Ana Fernández, a presidenta de Aguas de Cádiz... ...no sé qué valoración tienes tú... ...qué previsiones tú tienes para el invierno... ...teniendo en cuenta los datos que también manejas. Bueno, los modelos climáticos hablan de que... ...lo que resta de verano va a ser más seco de lo normal... ...esperemos que a partir del mes de septiembre... ...donde entre el otoño sea la época... ...donde se produzca ese cambio de tiempo... ...y vuelva la lluvia... ...porque de lo contrario, ya digo... ...se presenta pues un otoño-invierno complicado... ...en muchos municipios, sobre todo lo que advertía... ...los municipios que no estén adheridos... ...a ningún gran consorcio... ...que son los municipios que ahora mismo... ...se están detectando y tienen problemas... ...para abastecimiento y al cual... ...durante ciertas horas en el día... ...se le está cortando el acceso al recurso... ...porque no tienen las infraestructuras necesarias... ...para garantizar el derecho humano al agua. Bueno, hemos puesto sobre la mesa estos datos reales... ...de los pantanos de nuestra provincia... ...Antonio, esperemos que por ahora esos pueblos... ...de la costa de Andalucía recuperen... ...y no haya más cortes de suministro de agua... ...y bueno, esperemos que por supuesto aquí... ...en Cádiz y en la provincia... ...pues no tengamos que vivir de nuevo esta situación... ...como decía hace un ratito... ...que lo vivimos en los años 90... ...no sé si quieres comentar algo más... ...antes de despedirnos, Antonio. Bueno, comentar que nosotros... ...como hemos dicho, ecologista de nación... ...bajo, digamos, una experiencia... ...que creemos que no se está dando... ...en ninguna parte del territorio español... ...como es lo que nos hacemos llamar... ...la mesa social del agua... ...formamos parte de ella... ...recientemente hemos aprobado... ...bueno, y hemos hecho público... ...un delicálogo de 10 medidas... ...que pueden consultarlas en cualquier... ...página web... ...buscando mesa social del agua... ...10 medidas... ...frente a las políticas... ...y a la gestión del agua... ...en ese decálogo... ...pues abogamos por el cumplimiento... ...de la directiva... ...al marco de agua... ...por repensar el modelo agrícola... ...qué tipo de agricultura... ...si queremos una agricultura... ...donde le demos entrada... ...a los grandes fondos de inversiones... ...que son menos generadores de empleo... ...que están desplazando... ...a la agricultura tradicional... ...frente a una agricultura más tradicional... ...que genera más empleo... ...la necesaria transición hídrica justa... ...y sobre todo mucha pedagogía social... ...porque en este concepto de agua... ...que ha lanzado recientemente... ...la propia consejería... ...incluyendo las competencias... ...dentro de la agricultura... ...consideramos que ese mensaje de agua... ...única y exclusivamente... ...como sector productivo... ...es contraproducente... ...para lo que significa el recurso agua... ...es un recurso finito... ...no es ilimitado... ...y tendremos que repensar... ...qué modelo queremos... ...para nuestra región... ...si queremos un modelo... ...como el de ahora... ...expansión y aumento de la demanda... ...sin límite... ...o otro tipo de modelo... ...que nos conlleve a una nueva cultura del agua... ...para la cual pues hace falta... ...mucha pedagogía... ...para que desde todos los sectores implicados... ...pues entiendan... ...que hay que hacer una gestión eficiente... ...y eficaz del recurso... ...porque nuestro futuro... ...y el de muchas ciudades... ...pues está en juego... ...de seguir las políticas actuales... ...de expansión y de aumento de demanda. ...bueno pues te damos las gracias Antonio... ...no nos queda mucho más tiempo... ...por acompañarnos y por buscarnos... ...¿no? ...un huequito en tu agenda... ...esta mañana aquí en El Mirador... ...agradecerte que nos hayas atendido... ...amablemente... ...y un fuerte abrazo por supuesto... ...a todo el equipo de Ecologistas en Acción... ...aquí en Cádiz y en Andalucía... ...y desearte feliz verano... ...muchas gracias. ...pues yo agradecido a vuestra llamada... ...y para cualquier otra cuestión... ...relacionada con la gestión del recurso... ...como bien habéis avanzado al principio... ...coordino el área de agua... ...de Andalucía... ...y ya sabéis... ...pues... ...la mano tendida... ...y a vuestra disposición... ...cada vez que me requiráis... ...para cualquier tema relacionado con el recurso agua. ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...que tengas buen día Antonio... ...un saludo fuerte... ...igualmente... ...muchas gracias... ...bueno no se vayan a la vuelta... ...en este caso...